No tengo celular con diamantes Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace ni musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como un barayacarín con un jacuzzi lleno de agua Evian Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agua de mar Riquiqui mi caralí de Riqui y de los millones saben tus relevaciones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Y prende la radio con hoy Esa es la calle Colombiana El tiempo vale más que un Rolex El amor más que un The Gold Dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar El compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque puedan tenerlo ¡Todo, todo! ¡Nunca de nada si te guardas tú! Cháganme la bien bonita Con si te hagas sin alito Juan es lora mi latino Pero yo tengo tu amor ¡I got to love! Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got too long, yo tengo tu amor, yo tengo tu long Yo tengo tu amor, I got too long, yo tengo tu amor, yo tengo tu long Yo tengo tu amor, I got too long, yo tengo tu long Yo tengo tu amor, I got too long, yo tengo tu amor, I got too long